El alto costo de la educación vuelve a colocarse en el epicentro del debate electoral en Estados Unidos. El presidente Barack Obama acusó este martes a su adversario republicano Mitt Romney de no interesarse en el costo de los estudios superiores para los jóvenes de clase media durante un discurso en Ohio. El gobernador Romney dice que si quieren ser exitosos, si quieren ir a la universidad o empezar una empresa, pueden, y lo estoy citando ahora, pedirle dinero prestado a sus padres. No importa si es una carrera de cuatro años o un programa de dos, la educación superior no es un lujo, sino una necesidad económica que cada familia en Estados Unidos debería poder afrontar, y eso es lo que está en juego en estas elecciones. Es una de las razones por las que quiero ser presidente por segunda vez. Defender la clase media y en particular a los jóvenes han sido los pilares de la campaña de Obama de cara al próximo 6 de noviembre.